Hola, este es el segundo vídeo que grabo para Cartier-Bresson No es un reloj. El primero, si recordáis, lo hice por el primer aniversario del blog. Ahora ya tenemos dos años, los hemos cumplido hace un par de meses y tenemos las navidades encima. Así que he querido hacer algo un poco diferente y un poco especial y que también os involucrara a vosotros. Y entonces lo que he pensado es hacer un pequeño sorteo. ¿Y qué es lo que voy a sortear? Pues... fotolibros. Pero no todos esos que están ahí detrás. Voy a sortear algunos fotolibros que tengo yo y que creo que son interesantes y que a cualquiera que le guste la fotografía le gustaría tener y que los va a disfrutar un montón, de eso estoy segura. Y ese sorteo, pues podéis participar en él rellenando el formulario que aparecerá en el post que incluirá este vídeo. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer ahora es mostraros los fotolibros que voy a sortear. Me estoy fijando que está el encuadre un poco torcido, pero es que es el único sitio en el que he podido poner el móvil sin que se me caiga. Así que, lo siento, no se puede poner más derecho. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con los fotolibros que voy a sortear. Son cuatro fotolibros que van a ir en tres lotes. Eso quiere decir que en uno de los lotes se van a incluir dos fotolibros, ¿vale? Entonces, os enseño esos dos que van en un lote. Son un libro publicado por La Fábrica sobre el trabajo de Carlos Pérez Siquier, que es un fotógrafo maravilloso, un pionero del color de la fotografía española y cuyo trabajo ha despertado la admiración incluso de Martin Parr. Así que, esta es una pequeña muestra de lo que es su trabajo, que son fotografías aparentemente sencillas, pero que muestran y que reflejan un dominio del color que es realmente maravilloso. Entonces, es un libro, yo creo que muy inspirador para cualquiera que le guste trabajar el color y cualquiera que sepa apreciar la dificultad que tiene hacer fotografía en color. ¿De acuerdo? Entonces, este librito es parte de un lote en el que también va este otro, que es La visión fotográfica de Eduardo Momeni. Este libro lo incluí ya en la lista de fotolibrios imprescindibles, por así decirlo, que publiqué el año pasado. Y este libro que tiene una portada que no le hace mucha justicia, por lo menos eso es lo que yo pienso, y un título encima que lleva un poco de engaño porque es La visión fotográfica, curso de fotografía para jóvenes fotógrafos. Y realmente que este libro no parece y no creo que sea un curso de fotografía para jóvenes fotógrafos. Este libro es, yo creo, una obligada lectura. Es un libro que no tiene fotos, es todo letra, pero no os asustéis porque es de una lectura sencillísima. Eduardo lo ha escrito con una maestría y un conocimiento de la fotografía tremendo, pero que lo ha sabido reflejar de una forma súper amena. Es un libro que te engancha desde la primera página, es un libro que te presenta a los más grandes fotógrafos de toda la historia, que te da claves para entenderlo. Pero no solo eso, este libro es mucho más, porque este libro te abre un poco el apetito a hacer fotos. A mí me sirvió de mucho en aquella época que pasé yo mi crisis fotográfica y que no sabía muy bien qué hacer con mi vida ni con mi cámara. Y este libro yo, de verdad os digo, me lo he leído cinco veces. El mío está por ahí detrás, pero está todo subrayado con lápiz y fosforito. Y es un libro además que puedes leerlo a cachitos, puedes leerlo entero de un tirón. Se lee muy fácil, es cortito, no es nada gordo. Y la verdad es que muchos fotógrafos, gente ya consolidada de la profesión, me han dicho que es también uno de sus libros de cabeza y la verdad es que merece muchísimo la pena. Así que aquí tenéis, el primer lote son estos dos libros, ¿de acuerdo? Vamos con el segundo. El segundo libro es Ser un ángel, de una de mis fotógrafas favoritas, es Francesca Budman. Este es el libro que ha editado la fábrica y que acompaña la exposición que pudisteis ver los que fuisteis a la Fundación Canal de Madrid. Y la verdad es que, ¿qué os voy a decir de Francesca Budman? Yo la conocí porque escuché una vez hablar de una fotógrafa que se había suicidado a los 21 años y a mí aquello me causó cierta fascinación. Y entonces fue cuando conocí su obra y realmente es una pasada. Francesca Budman yo creo que es una fotógrafa que fue una visionaria de la fotografía. La fotografía tiene una obra tremendamente personal en la que, bueno, cualquiera que esté interesado en la autorreferencialidad, en fotografiarse a sí mismo, en el lenguaje corporal dentro de la fotografía, también en el surrealismo, en la metáfora, Francesca Budman es básica en ese sentido. Una fotógrafa que murió creo que en 1980-1981 y sigue estando de plena actualidad. Es una fotógrafa cuyo estilo es copiadísimo. Ves las fotografías y son plenamente actuales y yo creo que Francesca Budman tiene que estar en la biblioteca de todo buen fotógrafo o aficionado a la fotografía. ¿De acuerdo? Entonces este libro es una pequeña joya que además me desprendo de él y me da como pena. Tengo otros libros de Francesca Budman pero este libro la verdad es que está muy muy bien. Tiene textos en castellano. Además al principio que son cortitos y que están muy muy bien. Aquí están los textos. Y que te ayudan muchísimo a entender sus fotografías, a entender por qué hizo lo que hizo, a leer su lenguaje visual. Y al final también se incluye un pequeño texto escrito por su padre, el pintor George Budman, que es un pequeño plus a este libro. Que es pequeñito pero que en él está toda la esencia de Francesca Budman y que incluso en él podéis encontrar algunas de sus fotografías que hizo pocas en color. Porque ella es una fotógrafa en blanco y negro. Y bueno, que es un libro que vamos, es una maravilla. ¿De acuerdo? Este es el segundo lote, ¿vale? Francesca Budman. Y el tercero... ¡Tachán! Los americanos. Bueno, les américains porque sólo he podido encontrar la versión en francés. La versión en español y la versión en inglés están agotadas. Y bueno, y eso. Entonces sólo he podido conseguirlo en francés. Los americanos. ¿Qué os voy a decir que no habráis escuchado ya? Pues que es uno de los libros básicos en la historia de la fotografía. Yo tuve una relación amor-odio con este libro porque yo lo cogí cuando empezaba a dar mis primeros pasos en el mundo de la fotografía. Cuando todavía no tenía mis ojos muy entrenados. Y la verdad es que no me gustó nada. Me costó muchísimo aprender a leerlo, aprender a entenderlo. Pero hoy es el día en el que los americanos, cada vez que lo abro, me quedo absolutamente alucinada con el trabajo que hizo Robert Frank. En su tiempo fue todo un rupturista. Así que este libro tiene muchas connotaciones. Yo creo que vale su peso en oro, que es una maravilla verlo. Y como está en francés, la famosa introducción de Jacques Herouac está también en francés. Pero no os preocupéis porque yo os la voy a mandar a la persona que haga este libro. Se le voy a mandar la introducción en español. Se la voy a fotocopiar y se la voy a mandar. Y le voy a mandar también otra cosa, que es que yo aprendí a apreciar este libro y a disfrutarlo. No porque una mañana me levantara inspirada y de repente viera cosas que antes no veía. O sea, aprendí a apreciarlo gracias a un ensayo también maravilloso que escribió el fotógrafo y profesor Rafa Badía, que es un ensayo cortito, que está muy bien explicado todo lo que supone los americanos, todo lo que se puede ver en este pedazo del libro. Y ese ensayo también se lo mandaré a la persona que gane el lote de los americanos, ¿de acuerdo? Y pues nada más, que este es el tercer lote, ¿vale? Entonces, resumiendo, que son tres lotes los que voy a sortear. Para participar en ese sorteo tenéis que rellenar solo el formulario que veréis en el post en el que he incluido este vídeo. Tendréis de plazo desde que se publique este vídeo hasta la medianoche del 31 de diciembre. O sea, que este sorteo va a morir con el 2019, ¿de acuerdo? Está bien, porque así se os quedará la ficha en la cabeza. Podéis optar a todos los lotes, a los tres lotes, o a uno solo o a dos, lo que queráis. Eso lo ponéis en el formulario que tendréis sitio para especificarlo, ¿de acuerdo? Entonces, los ganadores, que serán tres ganadores, los publicaré el día año nuevo, 1 de enero, o a más tardar, el día 2 de enero. Y así empezaremos todos el año, el 2020, con muy buen pie, ¿de acuerdo? Así que, pues ya está. Esto es todo lo que tenía que deciros. Que disfrutéis de las fiestas, que lo paséis muy bien con la familia, amigos, que comáis mucho y muy rico. Y bueno, y si no os gustan las navidades, que hay gente que no le gustan, pues bueno, que os sea leve, que también disfrutéis de ratitos, aunque sea sueltos, en medio de todo este marimagnum navideño. Y que nos seguimos viendo aquí en Cartier Verso no es un reloj, que volveré con un post nuevo ya en 2020, ¿de acuerdo? Y que nada, que seguimos viéndonos y seguimos leyéndonos, ¿de acuerdo? Venga, un beso muy grande. Adiós.